Una nueva maniobra política partidaria está utilizando el gobierno de Nicaragua en su intento por convencer a la población que los causantes de la crisis sociopolítica que vive el país es quienes se manifestaron en su contra. Esto es lo que buscan hacer con la presentación de una serie de documentales elaborados por periodistas y cineastas sandinistas en las universidades públicas dominadas por la familia presidencial. La universidad es precisamente el concepto de universalidad, de diversidad y eso significa debate de las ideas, búsqueda de la verdad y eso quiere decir que no debe de prevalecer una sola interpretación de los hechos. Desde mi punto de vista yo creo que el lineamiento que se está haciendo para que se genere una especie de homogenización de la interpretación de la crisis es una imposición que violenta la autonomía académica, la autonomía universitaria en general. Porque la autonomía académica significa libre pensamiento, pensamiento crítico, libertad de expresión, libertad académica. El diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Emilio López, afirmó que esta estrategia es solo para generar una cultura de paz y diálogo desde los centros de estudio. Educación para la paz. Lo que tenemos en Nicaragua es la construcción de un modelo educativo en donde podamos asimilar, interiorizar y practicar una cultura de diálogo, una cultura de la palabra, una cultura de la concordia, una cultura de la fraternidad, que podamos interiorizar que los nicaragüenses somos hermanos, que somos una sola familia. Todos tenemos un apellido, Nicaragua, y debemos de respetarnos y crecer con ese sentido de hermandad. El experto en defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina, considera que este método tendrá una nula ganancia en las universidades, tomando en cuenta que los estudiantes han sido los principales actores en el levantamiento de la resistencia cívica. Sin embargo, inflamará el ánimo de los simpatizantes del gobierno de turno. Evidentemente que se trata de videos manipulados y que se trata de una manipulación de la realidad para victimizar al régimen y colocarlo como el agredido y no el agresor como realmente fue. En ese sentido, es otra de las medidas, yo diría, un tanto desesperadas, bastante desesperadas que el régimen está tomando para varios fines. Uno, para influir en jóvenes estudiantes universitarios como en el caso de la UNAM León, desvirtuando la realidad, cambiando la realidad, como la hicieron por ejemplo con el caso de la masacre en el barrio Carlos Marx, en donde murieron calcinados. Las presentaciones que se realizan durante todo el mes de mayo cuentan con una determinada hora para cada facultad y grupo de internados y el material llamado 180 grados claves de la verdad está siendo presentado también en instituciones estatales.